Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. ¡Hola, tórtolos! Bienvenidos todos, parejitas amadas, a este su programa Matrinobiasco. Qué bueno que ya están ahí, que ya están sintonizando, no solamente a través de esta plataforma, sino también que ustedes ya nos están siguiendo en nuestras redes sociales, arroba matrinobiasco, donde queda todo este material, al igual que en el canal de YouTube de este canal de Cananga TV. Así también nosotros llevamos este material para que sea una herramienta a la que ustedes puedan acceder cada vez que lo necesiten. Estas son matriherramientas, tips que traemos, recursos para tu relación que quedan plasmados en nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales a favor de tu relación, porque ¿saben qué? Sí se puede. Este es nuestro mensaje. Sí se puede disfrutar la relación que quiero, disfrutar la relación para la cual invertí este tiempo, para la cual me he entregado, para disfrutar esa relación tuya con tu pareja. Bueno, y hoy queremos hablar, hoy queremos llegar a ustedes, pues, gracias a nuestros patrocinadores, que estaremos compartiendo sus redes en unos momentos, que están con nosotros para proporcionar ese espacio. Por ejemplo, hay un espacio para que ustedes salgan a divertirse. El Corrido RD nos regala ese momento especial, esa escapadita de matrinoviazgo especial, en donde, bueno, uno sale de la rutina, porque les compartimos y les recomendamos el viernes de matrinoviazgo, ese espacio en donde tú y tu pareja están aportando, sembrando en esa relación que quieren, y que se hace necesario, parejitas. Nosotros, de verdad, les recomendamos, pero es casi como un mandato, una obligación, sacar ese tiempo para ustedes dos. ¿Por qué? Porque, como dice el tema de hoy, probablemente las estrategias que estoy utilizando no son las adecuadas, porque no estoy recibiendo el resultado que quiero. Entonces, se hace necesario, se hace obligatorio, se hace urgente el cambio. Nos gustaría, ya con esta introducción, pues, ir a unos comerciales y volver con nuestro primer bloque. ¿Cuáles son esas preguntas necesarias que debo hacerme para saber si mis estrategias no están funcionando en la relación? Ya volvemos.